Música iiiiiii muy buenas a tener que me dejaste ver uuuu ... Y bienvenidos a este nuevo video soy myknestos con la triunful acion de los compas en AMMONDAS, en Minecraft Corre, corre a los asientos, a los asientos Cintaos, cintaos Dios, siéntate que ya corrigamos Vale, shhh Chicos, hora de hacer tareas No permito vagos en mi nave, eh Que Mike Admin los vigila a todos Bueno chavales, como buen Admin Voy a asegurarme de que todos hagan sus tareas Vigilándoles en las cámaras Como debe ser A ver, a ver, a ver, a ver, dónde están estos A ver, a ver qué vamos por aquí Vale, acabo de ver a Esparta Ese es Fran, ¿no? El morado es Fran Vale, Fran está haciendo una tarea, creo que no se le ve muy bien A ver, vamos a mirar a otros lados de las cámaras Vale, creo que esto es administración Aquí estamos en Alamedica Y por aquí Estamos justo en cámaras Bueno, pues vamos a mirar, a ver A ver dónde puede estar la gente Tenemos que hacer alguna cosa por aquí Tenemos que arreglar los cables A ver, el rojo por aquí Amarillo por allá Fucsia Y ahí ver Joder, soy de altónico ¿Qué más tareas tenemos que hacer? En seguridad tenemos que arreglar también cables Oye, no habrá... ¡Eh! 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 Pensaba que era un cadáver Pensaba que era un cadáver Pero tenemos que arreglar por aquí los cables ¿No me salía? ¡Eh! ¿Qué pedo? Lo he ido al lado, la muerte, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis visto? ¿Qué pedo? ¿Qué ha muerto? ¿Qué? ¿El team va? No, 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 no Ha muerto Esparta ¿Esparta? ¿Pero dónde ha muerto? ¿Dónde está el cadáver? Aquí, ha muerto justo aquí Sí, sí, o sea ¿Y cómo? A ver, a ver ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba justo aquí en admin Y he oído... ¡Clac! La muerte Y luego he oído... Tum, tum Bueno Entonces me da que ha sido un kill report Y que eres tú ¡No, no, 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 no! ¡Asesino! ¡Un kill report! ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? Estabas tú en cables He pasado por tu lado Yo sabía que no iba a matar delante de ti O sea, yo he pasado por... Pero, pero que es que he oído la muerte Y al instante han reportado Eso ha sido un kill report Como una caga Yo no he visto nada Gracias, Mike Gracias, Mike ¿Por qué la has escuchado? Es así El click Sí, sí Haced lo que queráis Vais a perder Gracias, Mike Porque es que es así Es que es así Que tienes que decir en tu defensa, Timba Que me quería echar la culpa Descaradamente Que no ha sido tú Me lo prometes Te lo prometo, vamos Palabrita del señor Por mi abuela que está haciendo lentejas ahora Vale, va Yo fui una víctor, eh Yo fui una víctor Además tengo dos Tengo para votarle dos veces Que no soy yo Que no soy yo Si no soy yo es Timba ¿Qué? ¿Pero por qué habéis esquivado? ¡Desgraciados! Estoy segurísimo que es víctor Ni os acerquéis a él Ay, 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 ay Me cago en todo, che ¿Por qué es que pean? No, tú Que me estás siguiendo Que me estás siguiendo el víctor Me cago en víctor Que me quiere matar Voy a huir Vamos a huir Esto es como un escondite Escondite en Among Us ¿Me sigue? No, creo que no me sigue Vale, vale, vale Lo hemos perdido, lo hemos perdido Vale, tenemos ¡No, no, no! Han saboteado la electricidad Han saboteado la electricidad Que no veo nada Que no veo nada Que no sé ni cómo se va la electricidad Que no tengo mapa Vale, estoy en estoraje Creo que aquí Sí, este es el paseo que da administración No, que da electricidad Perdón Vale, aquí, aquí ¿Habéis visto a Timba? ¿Por qué Timba no ha arreglado la electricidad? ¿Qué están haciendo Timba? Y aquí a Zenix Ay, yo no me acerco ahí, eh Yo no quiero morir Va a morir alguien ahí Estoy seguro ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Reporta, reporta, 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 reporta! ¡Reporta! ¡Quítate de encima, desgraciado! ¡Quítate de encima! Ahí está ¡Gente! ¡Gente! ¿Dónde pasó eso? ¡Gente! A ver, a ver Estaban Fran, Timba y a Zenix y a la regla de electricidad Solo hay un impostor, ¿no? Sí ¡Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos! Ah, pues entonces tengo una teoría, eh Sigo con mi historia Vale, y entonces yo me he alejado porque sabía que por ahí iba a caer un muerto Y de repente se ha muerto Fran No sé quién es de los dos Pero hay un muerto O sea, uno de los dos es Yo estaba apagando las luces He salido y había reportado que yo no he visto nada ¡Te habían acusado antes, Timba! ¡Tienes que ser tú! A ver, a ver, a ver Sé la solución Eh, Víctor ¿Tú quién crees que es? Yo creo que... No, no, yo creo no Es Timba O sea, que lo he visto desde el principio Vale, entonces son Victoria's Fenix Son Victoria's Fenix Son Victoria's Fenix Porque solo hay uno Porque tú eres otro Ah, es verdad que solo hay uno Ah, entonces esto no puede ser Es Timba ¿Por quién votamos? Es Timba A ver, a ver Me sabe mal... Escucharme, 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 escucharme Gente, gente Like, like, like A ver Me sabe mal funar a alguien que es inocente Sin saber Entonces prefiero que el asesino mate a alguien más Y pillarle con la mano en la masa Esquipeamos Está bien No parece Eh, 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 eh A ti también, ¿no, Víctor? Like, like por skipear Like, like, like Mira, mira, puedes skipear, papus Eliminamos a la mitad de la partida ¡Prepárate a morir, Víctor! ¡No, no, no, no te crees! ¡Qué feo! Vale, vale Esquipeo, esquipeo, esquipeo Aquí, vamos Ahí está, vale, vale Bien, 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 chicos Bien, bien Bien, tripulantes, bien Vale Uf Yo no sé A ver Entonces Víctor no es Son o Alceneis o Timba Y de hecho se han ido juntos Son uno de los dos Qué rayada, chaval A ver Vamos a intentar hacer tareas mientras tanto Porque esto Esta nave No va a pilotarse sola Ni a descargar películas sola Que no tenemos Netflix Lo siento Te metí No tengo Netflix Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que hacer tareas de seguridad? ¿Dónde está el área de seguridad? Es lo que Porque Lo que está aquí arriba De pasar la tarjeta Es la administración, ¿no? ¡Oh! ¡Pero otra vez! ¡No me fastidies, papu! ¡No fastidies! ¡Pero quién es! ¡Sois unos malditos desgraciados! ¡No! A ver A ver Yo no he hecho nada Yo estaba pasando la tarjeta Mayo 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 ¿No me vas a creer? No me vas a creer Porque Porque siempre Siempre Parece que estoy en medio Pero nuevamente Giro la esquina Y está El cadáver De Víctor cayendo En plan Desgollado Y está ¡No, no, 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 no! ¡Que no es mal que eres tú, Timba! ¡Que no es mal! Estaba pasando la tarjeta Oye, oye, oye Si me acusa, te acuso a ti, eh Acuso Votamos por 5 ¿Cuántas tarjeta? Me he dado la vuelta Y estabas tú ahí con la tarjeta A ver, a ver Si punamos mal Hemos perdido, técnicamente Espere, espere Pero que da igual Que dentro estaba Timba ¿Que Timba estaba dentro? ¿Que estaban los dos? No sé Que no se quiere Al 5 Le he votado al 5 ¿Sabéis lo que digo? ¿Sabéis lo que digo? ¿Que voy a votarte a ti? Sin saber Yo al 6 Al 6 Al 6 ¿A Timba? A 5 Que tiene mal hambre ¿Qué tiene mal hambre? Chan, 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 chan Chan, chan, chan Eh, ¿Que no era? ¡Es el Fenix! ¡Corre, vaya, corre! ¡Vale, viene, viene, viene! ¡Corrido, viene, viene! ¡Es el Fenix, es el Fenix! Sí, va a ir a por la caja Vale, voy, 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 voy Voy al botón, voy al botón, voy al botón ¡Voy al botón, voy al botón, voy al botón, voy! ¡Voy al botón, voy al botón! ¡No! ¡Vale, distraele, distraele! ¡Vete un tiempo atrás! La combinación es 2, 5, 1, 7, 8 Vale, 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 ahora hay que pulsar el botón Corre, 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 antes de que mate a Mayó Reunión de emergencia, reunión de emergencia Reunión de emergencia ¡Españó! ¡Españó! Alguien, alguien ha mostrado sus cartas, Aceitex Y ese que sigues, él confió en mí, confió en mí Claro, sí, soy yo, claro, soy yo Jugador número 2, prepárese para ser... ¡Furarísimo! Timba, tíos, que actúas súper sospechoso Pero pa' punos, tío Tío, una más, una más y te reemplazo igual que al resto de los compas, eh Bueno, poneros los amoctrajes ¡Fuu! Vale, chicos Ahora a hacer todas tareas No quiero ver a ningún vago Los unamos Bueno, chavales Me he cansado de ser buena onda Me he cansado de ser buena onda Así que es momento de llevar a cabo mi venganza Los tripulantes de aquí, aunque se hacen llamar tripulantes Son peores que los propios impostores O sea, a mí siempre que me matan en Among Us Me matan mis compañeros Porque me culpan, me funan Y me hacen sufrir y es hora de vengarse Vamos a empezar, ahora que puedo matar Que ya tengo a fila el cuchillo Vamos a empezar, yo creo que vamos a sabotear La electricidad Y en la oscuridad vamos a matar A Esparta Venga, Esparta, Esparta, ya sabotear la electricidad Va a venir, va a venir aquí, va a venir aquí Lo mato, lo mato Nos vamos por aquí Nos vamos por aquí, por favor, que no venga nadie por aquí Que no venga nadie por aquí Vale, vale, vale Y ahora voy a fingir que vengo por aquí yo Y lo reporto yo mismo Mira, 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 mira Pero, ¿qué ha pasado? ¿Lo habéis visto? ¿Encontramos el cuerpo de Rius? ¿Qué ha pasado? Chicos, no veía nada y de repente he visto un cadáver y estaba Timba encima Y yo no soy invernada Porque tengo que reportarlos Me tengo que poner encima para reportar ¿Dónde estáis, chicos? Yo puedo decir que venía con Timba Yo puedo decir que venía con Timba Y lo vi a Timba llegar al cadáver Entonces, 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 él no mató No fuiste aquí No, 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 no lo prometo Entonces fue Ah, tuvo que ser alguien que se fue por la trampilla de electricidad Yo te vi a ti llegar Yo le vi a Timba llegar Entonces aquí no vimos llegar a ver eso es buena a ver a quien nos vimos llegar donde estabas rius yo estaba llegando yo estaba yo estaba justamente en la gasolina justo estaba llegando a la electricidad justo justo estabas llegando a ver mando al comando y cual fue tu última tarea mi última tarea fue en oxígeno pero a no oxígeno no quería que había hecho electricidad y que hacemos esquipeamos yo estaba en los dos que nos han matado el pobre esparta que nos han matado la espartita que no me encanta que lo que le esparta es un peso menos a ver un lastre menos chavales hay un impostor en esta nave no nadie nadie es confía de mí he tenido mucha suerte porque justamente ellos van cegados y de hecho creo que siguen cegados vamos a acercarnos a electricidad a ver si se puede arreglar la tarea no y claro justamente se han encontrado el cabro de esparta la vez que yo y sabían que yo no puedo ser porque ya estaba el cuerpo previamente vale a ver vas a fingir que estás haciendo aquí la tarea o no claro yo soy impostor yo no puedo arreglar eso puedo estropear las cosas de hecho creo que se arregla automáticamente después de cada votación no vamos a ver vamos a ver voy a fingir que estoy aquí visto por allá raptor si raptor va a arreglar electricidad es que es que efectivamente no ve a ver por aquí va por ahí y vale si está arreglando electricidad vale bien 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 raptor es buena persona de hecho voy a liarme con raptor voy a fingir que soy su compañero voy a decir que le he visto arreglar electricidad y que él no puede ser mala gente ahí está que buen compañero que tengo raptor el mejor vale pues bien vale y por aquí están mondongo y timba como hacemos esto como hacemos esto estaría hoy vamos a matar aquí vamos a matar aquí no puedo matar no puedo matar a mando casi me pillan casi me pillan voy a fingir que está haciendo aquí la tarea esta de electricidad vamos a descargar aquí unos datazos vale está mejor vamos a aprovechar que rato está ahí entretención de esta tarea y que no me va a verme ir por el ventilador por aquí me irá a cámaras así es que no matamos y ocupamos creo que hemos no está yendo con 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 timba pasa a inculparlo rápidamente aquí está aquí está vale 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 creo que no me ha visto que estoy aquí viendo los datos vale bien bien no me ha visto no me ha visto y ahora plan maestro vamos a ir a cámaras raptor va a ver que estaba el cadáver previamente que está todo el rato con él y como sólo hay un impostor soy automáticamente inocente vale 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 timba está ahí timba está ahí vale mira raptor está aquí el cuerpo de mondongo lo primero lo primero lo primero lo primero raptor es inocente que le he visto arreglar la electricidad estaba conmigo una tarea y al ir a cámaras después de hacer una tarea de electricidad estaba en plan haciendo el simon size timba en reactores y justo al lado de cámaras estaba montando muerto luego solo puede ser una persona estaba bien muerto te explico te explico a mí el simon dice me cuesta toda la partida siempre o sea siempre me cuesta un montón porque cuando llego al último sonido se está poniendo nervioso eh son tartamudeos esos que escucho son tartamudeos sospechoso eh sospechoso yo voto por el 2 yo voto por timba yo voto por timba y esto sólo puede acabarse de una forma vamos a sabotear oxígeno jajaja y cuando estén luchando por sobrevivir les corto el pescuezo me va a dar mucha pena cortarle el cuello a raptor a quien se lo corto a raptor o a riu yo creo yo no le voy a cortar el cuello a rius le mando con timba vamos a dejar ahí a raptor hacer la tarea oxígeno y mientras que intenta estabilizar ese oxígeno vamos a ver si rius esta en el otro chan 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 rius rius es un gran pollito jajaa tomala uuuuuuuuuuuuuu nooo nadie sospechado de mi papu nadie sospechado de mi al menos no me mató no me han matado estoy libre de toda muerte es que me dio mucha pena me dio mucha pena jajajaja gracias estoy agradecido eres cómplice papu bueno chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo si queréis más a monje en Minecraft pues ya sabéis solo dar like y comentarlo y luego os lo ha pasado porque ya estamos adiós subрен ring adiós 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 Gracias por ver el video.